Y tenga en cuenta que con una plataforma en línea, la oficina de pasaportes de Antioquia hace más ágil el trámite para los usuarios. Ahora las citas se pueden pedir cualquier día de la semana y el pago puede hacerse de forma virtual. Se trata de un sitio digital al cual se accede por medio de la página www.antioquia.gov.com, botón pasaportes, allí los usuarios podrán solicitar citas para la expedición del documento, hacer el pago total del costo del pasaporte, verificar la información y documentos requeridos. Pensando en el ciudadano es incrementar el flujo de citas y posibilitar a las personas, al ciudadano, que su trámite sea menos, se demore menos, por así decirlo. La idea es minimizar los tramitadores y hacer más amigable y ágil el proceso para los usuarios, quienes al momento de acercarse a la oficina, como ya adelantaron todo, pueden demorar solo cuatro minutos. Las personas van a poder ingresar cualquier día de la semana a solicitar la cita hasta con 15 días de anterioridad. La oficina de pasaportes también puso en funcionamiento la aplicación móvil pasaporte al día, en la que podrán también ingresar a la página y conocer en qué estado se encuentra el documento y cuándo pueden pasar a recogerlo. La oficina de pasaportes también puso en funcionamiento la aplicación móvil pasaporte al día, en la que podrán pasar a recogerlo. La oficina de pasaportes también puso en funcionamiento la aplicación móvil pasaporte al día, el documento de la aplicación móvil pasaporte al día, las personas van a poder ingresar a la aplicación móvil. Gracias.